Me da risa a mí cuando hablan de discursos, ¿no? Porque si alguien tiene doble discurso, la señora Keiko Fujimori, ¿no? De pronto aparece toda buenita en algunas entrevistas que da porque a otros simplemente nos vetan, nunca voy a hablar con ustedes, a mí poco me importa, realmente no le voy a estar pidiendo migajas a la señora Keiko Fujimori. Hola amigos, ¿qué tal? Durante la clausura de un evento para capacitar a los candidatos de Fuerza Popular, la lideresa Keiko Fujimori aseguró que a la señora Mendoza y al señor Lescano, a todos ellos los van a enfrentar. Vamos a ver todas las declaraciones aquí en mi canal Perú. Keiko Fujimori, a la señora Mendoza y al señor Lescano, a todos ellos los vamos a enfrentar. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que su partido busca enfrentar a las propuestas que presentan otros postulantes como Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, y Johnny Lescano, Acción Popular. Durante la clausura de un evento para capacitar a los candidatos de Fuerza Popular, cuya grabación difundió esta mañana en redes sociales, Fujimori aseguró que estos candidatos tienen propuestas con las que está en desacuerdo. La señora Mendoza, que propone la anulación o un cambio a la constitución, o el señor Lescano, que tiene un discurso muy populista. A todos ellos los vamos a enfrentar. Y estamos seguros que con un discurso, con un plan de gobierno sólido, con este gran equipo humano, nosotros vamos a seguir avanzando. Dijo, Keiko Fujimori mencionó esto como parte de una de las responsabilidades que aseguró tiene Fuerza Popular, enfrentar a candidatos que proponen cosas imposibles de realizar. Tenemos pues, como les dije entonces, este doble reto, de rescatar a los peruanos de la crisis de la pandemia y de rescatar a los peruanos de que no caiga nuevamente en las manos del populismo ni en la izquierda radical. Concluyó. El evento de capacitación virtual se realizó los días 1 y 2 de febrero, en el cual Keiko Fujimori y otros candidatos de Fuerza Popular como Luis Galarreta y Patricia Juárez, primer y segunda vicepresidencia respectivamente, capacitaron a los candidatos que el Fujimorismo está presentando para el Congreso y el Parlamento Andino. Hoy nos enfrentamos también al populismo y a la izquierda radical. Entonces, la responsabilidad que tenemos desde Fuerza Popular es mucho más grande, porque tenemos que enfrentarnos a varios de esos candidatos que están proponiendo pues cosas imposibles de realizar. La candidata presidencial está dispuesta a dar todo en esta contienda electoral, al igual que en las anteriores en donde no pudo ganar. ¿Será que esta vez Keiko logrará la presidencia? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y tocar la campana de notificaciones para que te enteres de las próximas noticias. Hasta luego. Claro, proselitismo abierto, no hay mítin ni nada por el estilo. Levan sus videítos, los viralizan, bueno, es la manera que tienen de comunicar. Y Keiko Fujimori está pechando a dos postulantes, también la de Congreso de la República, no es tonta, que están subiendo en las encuestas. Johnny Lescano de Acción Popular, que para muchos no, ni siquiera estaba en los últimos sondeos, no, no. Hay por lo menos dos empresas encuestadoras que lo ponen en un segundo y tercer lugar. A Johnny Lescano de Acción Popular, cerquita no más a la propia Verónica Mendoza, a la propia Keiko Fujimori. Bueno, Keiko, me da risa a mí cuando hablan de discursos, ¿no? Porque si alguien tiene doble discurso, la señora Keiko Fujimori, ¿no? De pronto aparece toda buenita en algunas entrevistas que da porque a otros simplemente no vetan. Nunca voy a hablar con ustedes. A mí poco me importa, verdaderamente no le voy a estar pidiendo migajas a la señora Keiko Fujimori ni a ningún otro postulante. En fin, pero además entrevistas grabadas. Eso sí. ¿Por qué grabado? ¿Por qué grabado? Si no hay nada más transparente y directo que justamente una conversación entre dos personas, más aún cuando se trata de un medio de comunicación, donde se deje ver al 100% y con total transparencia, repito, los errores y las fallas del entrevistador y del entrevistado, de los dos. Pero no hay nada que pasa por la edición, por la... No, no, no. Tal cual. Aquí están dos personas, escuchen ustedes y saquen sus conclusiones. Pero ella, ¿no? Que se presenta, dice que no quiere problemas, que cuando dejó Santa Mónica, supuestamente, estaba con un espíritu cero revanchista. Ahí está mostrando su lado. ¿Qué se entiende? Que uno está en una carrera política y que va a haber siempre puñales, ¿no? Cuchillos, entre otras cosas. Pero llama la atención porque ella misma dice, no, que yo quiero lo mejor, dejar de lado el odio. Estoy en un momento de paz. Si antes, en realidad, tenía una postura con respecto a mi papá, ahora querí la luz. Quiero más bien que mi papá sea indultado. Así yo no llegue a la presidencia de la República. Yo personalmente a Keiko Fujimori no le creo nada. En fin, a nadie le creo. Pero en el caso de Keiko Fujimori le parece sumamente rochoso y escandaloso. ¡A cuña! ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Keiko Fujimori? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.